y pueden ver la diapositiva no está cargado listo ahora si pueden verla, bien, pantalla completa no, está seccionado pero dele, no hay problema ok, primero me disculpa porque el equipo está un poco lento, pero bueno, hacemos lo que podemos buenos días compañeros y profesor nuestro grupo está conformado por tres personas a nosotros vamos a presentarle en esta mañana nuestro pequeño proyecto de emprendimiento sobre comercio electrónico tuvimos la tarea de realizar un pequeño modelo de emprendimiento a través de la de las redes que es se llama Click Web Seminarios si me escuchan bien me confirman cualquier cosa si te escuchamos bien ah, perfecto adelante compañeros, se escuchan listo, entonces nuestro nuestro emprendimiento en comercio electrónico se llama Click Web Seminarios y esta asignación o esta página fue creada por mi compañera Irelka Batista, Lisbeth Aguilar y mi persona Ariel Loazquez aquí como podemos ver un pantallazo de lo que es la nuestra página web en la versión móvil igual de igual forma nosotros en el grupo compartimos la versión de página web tradicional ok, la introducción más que todo que este proyecto consiste en el desarrollo de un sitio web para crear y compartir diversos cursos ya sea en temas de emprendimiento, en temas de finanzas, economía, en temas de negocios y empresa y todo esto orientado a el campo más que todo de la tecnología y la información la idea es darle un pantallazo a las personas que puedan adquirir mucha información relevante a estos temas de suma importancia en el mercado que tenemos hoy en día ¿Cuál es su principal objetivo? bueno, el principal objetivo de este emprendimiento es que podamos aportar un poco el proceso o disminuir la brecha que hay entre las personas que conocen sobre estos temas y las personas que no conocen entonces la idea principal es un poco cerrar la brecha de la ignorancia por decirlo y lo que hacemos principalmente es transformar información en conocimiento ¿Qué seminario ofrece la página? bueno, seminario, algunos de los que podemos mencionar tenemos que podemos crear productos nuevos y a la vez comercializarlo a través de internet por decirlo a través de medios electrónicos y de igual manera adquirir ganancias también no necesariamente tenemos que crear los productos de cero por decirlo entonces podemos comercializar productos creados por otras personas con el que se conoce comúnmente como marketing de afiliados es vender productos digitales de cualquier tema si uno es especialista en algún tema y cree que se puede comercializar se hace el comercio a través de estas páginas también tenemos seminarios sobre administración y negocios que van orientados ya a pequeñas empresas que puedan añadirle valor a través de cursos y seminarios que vayan orientados hacia estos temas y se preguntarán a quién va dirigido principalmente estos seminarios que se realizan bueno, estos seminarios están orientados a todas las personas que deseen emprender por internet pero principalmente está dirigido a estudiantes universitarios porque tienen esa energía de querer aprender y también porque son personas que van aprendiendo y están adquiriendo muchos conocimientos y que de igual forma le pueden ayudar a expandir más sus estudios también está orientado a jubilados ya que los jubilados son personas que ya han elaborado y si quisieran de alguna forma dedicarse a algún otro sector o también a aprender cosas nuevas está orientado también para ello también tenemos que estos cursos están dirigidos para personas que quieren emprender sin abandonar su trabajo o sea que quieran crear este tipo de adquirir esta información para potenciar ya sea su trabajo o querer aprender algo nuevo pero sin la necesidad de abandonar el trabajo ya que puede representar un una carga financiera o sea disminución por decirlo y también está orientado para personas que ya que quieran crear sus propios servicios digitales o quieran por decirlo monetizar sus conocimientos ya sea transformar su conocimiento y o habilidades en un negocio rentable o sea si tiene alguna habilidad y quiera potenciarla se le orienta y se le diseña un curso para que él pueda hacerlo más rentable y alguna de las de las de las formas para adquirir nuestro nuestros seminarios online o cursos tenemos algunos los más tradicionales que tenemos que ya sea por tarjeta de crédito también por tarjeta de débito online y a través de paypal en el que pueden hacer sus compras de los cursos y también la solicitud de pago bancaria que no se le necesita el comprobante y se le daría el acceso a nuestros servicios bueno eso sería todo el profesor cualquier cosa sin la plaza la página web está disponible para que puedan visitarla cualquier cosa y esto sería todo de nuestra parte espero haber colaborado ariel antes que termine usted cree que nos puede dar un pantallazo de su página web ok sí pues ya creo que aquí tengo así una página abierta ariel 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 ok ya ya estoy presentando la página web pueden pueden apreciarlas creo que sí ya lo pueden ver cierto ok bueno aquí tenemos más que todo la parte del encabezado de nuestra página web lo que menciona nuestra nuestra identidad nuestro nuestro nombre que es clic web seminario que son expertos en medios digitales y servicios de seminarios web entonces tenemos aquí la parte del encabezado más que todo una introducción a lo que lo que nos identifica que somos clic seminario que somos expertos en medios digitales con más de 12 años de experiencia que más que todo menciona sobre todo que es un sitio para aprender diferentes cursos de diferentes áreas como economía ya lo mencioné de finanzas negocios y empresas todo orientado en las nuevas tecnologías aquí mencionas que también cuando completan un curso en clic seminario web recibe un certificado digital que es como un aval para para que puedas agregarlo a tu hoja de vida y que pueda añadirle ese ese seminario bueno vamos bajando como menciona también su principal objetivo es aportar al proceso de la disminución de la brecha digital que lo que transforma es la información en conocimiento que es más que todo esto pilar fundamental y que ofrecen nuestros cursos señales que ofrece como crear y vender productos que mencionamos y recomendar el producto digitales de otras personas y cursos también de administración y negocios aquí tenemos también las formas de pago como ya mencionamos es tarjeta de crédito las más comunes tarjetas de débito online paypal y por a través de la solicitud bancaria y está aquí está dirigido a todas las personas que quieran adquirir conocimiento nuevo estudiantes universitarios jubilados los que quieran emprender algo nuevo un proyecto que tengan y lo que quieran monetizar o adquirir ingresos a través de algún conocimiento en específico la sección de reserva tu lugar no la habito si ahí tenemos un teléfono para bueno en la versión móvil si se hace más fácil ya uno le clica ahí en reserva tu lugar y va directamente al número a un número en específico para cualquier consulta llamada que te tengamos y eso sería más que todo nuestra página web de nuestro nuestro portal por decirlo de click seminarios perfecto ariel muy bien por favor dígame un número de uno y dos uno o dos uno o dos el número uno ok le toca a la joven lisbeth aguilar tal lo que ofrece es información de los seminarios que que ofrece nuestra página y sabemos que el marketing lo que va a es acortar el tiempo la distancia y que va a estar disponible a nivel mundial cualquiera persona que esté disponible va a poder entrar y acceder a la información que presenta nuestra página qué sucede si yo entro a su página no ha delice de la joven mirel que y veo que alguna sección no funciona qué garantía me da usted que no pueda resolver eso se hizo verdad el enlace directo al teléfono es correcto y lo trabaje de esa manera igual abajo puse el correo de información ¿Por qué no lo habilitó como un impuesto? La idea de esto es que usted, cuando usted pone su negocio, usted sepa más o menos lo básico al crear una página web. Bueno, para mí es para lo básico enlazarlo y no llevarme más allá. Como tengo conocimiento que hay otras páginas que me pueden dar un mundo de conocimiento, pero yo tomé lo más básico. Ok, perfecto. Espero que haya aprendido. Quiero ver su página web más utilizada para un futuro de su empresa. Obvio, la idea sería esa. Estamos aprendiendo, estamos adquiriendo conocimientos y creo que poco a poco y buscando instructivo en internet podemos hacerlo. Que créanme que eso fue lo que hicimos. Investigar y tratar de presentar algo en esta clase. Que usted viera que estamos aprendiendo algo. Gracias a Dios. Es bueno saberlo. He tratado de exponerle todos mis conocimientos. Pero, bueno, la página me gustó. Muchas. Hay unas páginas, hay unas páginas especialmente que me envían. Y algo no hace mucho. La página está muy bien habilitada. Pero, gracias a todos. He visto todo desde anoche que me mandaron hasta el altar de la morgada, viendo las páginas, los accesos, los links y todo. Muchas gracias. Ok. Buen día. Siguiente, por favor. Buenos días, profesor. Ante todo, hoy les voy a explicar un poco sobre la creación de mi página web. Cabe destacar que mi página web se llama Solimar. Se dedica a lo que es la venta de vestidos de baño online. Y voy a explicar los pasos para crear una página web. Antes que todo, quisiera mencionar, sé que ya muchos saben que es una página web, pero quiero hacer énfasis en eso. La página web es un documento electrónico que es accesible desde un navegador, cuya finalidad es difundir información, ya sea de manera estática o manera dinámica. A continuación, le voy a explicar los pasos que utilizamos para crear nuestra página web. Es importante mencionar que para crear una página web debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, es establecer o tener una idea de nuestro sitio web. ¿Qué nosotros queremos crear o qué vamos a vender? Ahí entraría lo que es ya tener nuestro plan de negocio que vamos a ofrecer en esa página web. Debemos tener también, adquirir un hosting web, que es el lugar donde vamos a subir los archivos que va a llevar nuestra plataforma. Y también necesitamos registrar un dominio, que el dominio es la dirección por donde las personas nos van a encontrar en el navegador. Donde ellos van a encontrar nuestra página web y poder ver nuestros productos y así comprar. También hay que elegir la plataforma. Muchas veces el servidor que utilizamos nos ofrece todo esto donde podemos modificar, crear y monitorear nuestra página web. Aquí están los pasos que utilizamos para crear mi página web. Utilizamos el servidor SimpleSite para crear nuestra página web. En el primer paso, esto nos pide que escojamos el modelo de páginas que queremos, ya sea un modelo de página empresarial, si queremos un blog personal, entre otras. En este caso, como nosotros queremos vender, escogimos el modelo empresarial. Y lo pusimos en la sección de tienda virtual, porque lo que queremos es vender, pero de manera online. Cuando llegamos aquí, nos piden lo que es la información del negocio. Más que todo, la información del negocio es lo que es el nombre, el nombre que le vamos a poner a nuestro negocio. Para escoger el nombre de nuestro negocio, debemos tener en cuenta que tiene que ser un nombre que vaya relacionado con lo que vas a vender y sobre todo que sea llamativo para los clientes. También tenemos que ofrecer un correo electrónico. Nosotros creamos un correo electrónico con el nombre de la empresa, que sería, nuestra empresa se llama Solimar, no lo mencioné. Y el correo sería solimarchop17.com y también ofrecemos un número de contacto para que el cliente pueda escribirnos, ya sea el correo o contactarnos a través del teléfono celular. La siguiente imagen que vemos ahí, ya ahí es cómo va quedando nuestro sitio web con la información que hemos ingresado. ¿Cómo presentar nuestro negocio? ¿Qué imagen debería ir en la pantalla principal? Eso es nuestro banner de bienvenida. O sea, nuestro banner de bienvenida debe ser lo más atractivo para el cliente, para que el cliente vea nuestra imagen y así tenga la curiosidad de entrar y descubrir qué hay dentro de ella y los productos que ofrecemos. ¿Cómo presentaríamos nuestro negocio? Es el mensaje que va incluido dentro del banner de presentación. En este caso, nosotros pusimos bienvenidos a Solimar. Tu cuenta online, Solimar, te ofrece una gran variedad de trajes de baño con los mejores diseños y calidad al mejor precio. En el banner de bienvenida, ya el cliente ya sabe, puede ver a qué se dedica nuestra empresa. Entonces, llegamos a lo que es el dominio. Para crear este sitio web, para poder que las personas nos encuentren, debemos tener un dominio. Nuestro dominio es solimarchop.com. ¿Por qué es simple site.com? Porque el dominio, como es un dominio gratuito que nos está ofreciendo el servidor, siempre va a estar anclado al nombre del servidor. Ya que si nosotros queremos nuestro propio dominio, que solo diga solimarchop.com, ya eso tiene un costo adicional. Deben pagar, todas las personas que quieren tener su dominio propio, deben pagar al servidor para poder obtenerlo. Una vez ya que nosotros elegimos nuestro dominio, ya tenemos lo que es nuestra página web creada. Como podemos observar en la otra imagen, ya ahí está nuestra página web. Esa sería nuestra presentación. En la siguiente imagen, cuando ya tenemos ya la página web, ya más que todo ya es darle la estética a la página web de cómo queremos que se vea, qué le queremos poner, los colores, habilitar botones de contacto para que las personas puedan ir directo y contactarnos. Aquí podemos ponerle qué color queremos que tenga nuestra página web. Aquí también podemos ver las visitas en las barras que están en la parte de arriba, que aparece en lo que es cuenta. Ahí podemos ver cuántas personas visitan nuestro sitio web, cuáles fueron los productos que más visitaron. Ahí también en el diseño, ahí podemos cambiar nuestra imagen, si queremos quitarle cosas, agregarle contenido. Y donde está lo que es la página, donde dice la barra de página, ahí es donde vamos a crear nuestro producto. Y luego podemos poner por sección o categorías. En la otra pestaña, donde dice contenido, es donde vamos a agregarle ya sea imágenes, le podemos agregar imágenes, video, lo que la persona desee para hacer así más llamativa su página web. Donde tenemos los botones de acceso directo, es donde el cliente puede ir y dejarnos un mensaje por correo, ya sea dejándonos un comentario, puede ser para reclamos, comentarios o pedidos. Igualmente contamos con un teléfono y un teléfono celular, donde también pueden contactar. Cuando llegamos a esta parte, para crear los productos, antes de crear un producto, el servidor nos pide que agreguemos cierta información que es importante darle al cliente. Por ejemplo, los días de entrega, las condiciones de entrega, como trabajamos de manera online, estaríamos entregando nuestro producto de 15 a 20 días laborables. Aquí también se le establece al cliente los términos y condiciones. Más que todos los términos y condiciones son las políticas de nuestra empresa. Por ejemplo, nosotros decimos que no aceptamos devoluciones ni hacemos cambio por medidas sanitarias, ya que lo que estamos vendiendo son trajes de baño, que es una prenda íntima. También aquí tenemos que hacer el detalle de nuestro producto, aquí puede ser el nombre, aquí tiene que ser el nombre, el color, el precio, sobre todo, porque al cliente más que todo le interesa saber cuánto cuesta nuestro producto. Cuando llegamos a lo que es la parte, luego de crear nuestro producto, de ya ver, de ya que uno le pone las características y todo, su precio, sus detalles, ya tenemos nuestra tienda virtual. Ya podemos ver nuestro producto, ya las personas pueden entrar, agregar a la cesta. Si la persona no desea comprarlo de una vez, lo puede dejar en la cesta y cuando él ingrese de nuevo a nuestro sitio web, sin necesidad de buscarlo, solo se va a la cesta y ya tiene su producto. Aquí también podemos monitorear el movimiento de la tienda, cuántas prendas se vendieron por día, cuántas vendimos por semana, cuántas vendimos por mes. También están los pedidos que nos hacen nuestros clientes. Aquí podemos ver qué pedidos tenemos para un día, para una semana y para un mes. Ya eso sería todo lo que es la explicación de nuestra página web. Esta es nuestra página web. Aquí, como ya mencioné antes, es el banner de bienvenida, donde está el mensaje que le dejamos a nuestros clientes. Tenemos un logo, también no sé si se aprecia bien porque la imagen es bastante pequeña. Aquí está todo lo que es el inicio. Nosotros aquí agregamos un carrusel de imagen, donde les mencioné anteriormente que en contenido podemos agregar imágenes, videos, lo que nosotros queremos y pensamos que sea atractivo para nuestro cliente. Aquí es una vista previa a lo que el cliente puede ver que ofrece la página. En la parte de abajo tenemos lo que es el correo, donde el cliente puede dejar su nombre, su dirección y enviarnos un mensaje. También está la opción de compartir, donde la pueden compartir en redes sociales o con amistades para que vayan a ver más de lo que es más de la página. Aquí donde dice Solimar, aquí las personas pueden entrar. Ya en la página principal hay un acceso directo, pero también pueden entrar aquí y conseguir información de contacto de la página web. En esta sección de aquí ya tenemos lo que es nuestra tienda virtual, que nuestra tienda virtual ya está describiendo lo que es el producto que tenemos, el precio, las tallas que manejamos, porque no siempre todos los productos están disponibles en todas las tallas. En este caso nosotros le ponemos al cliente en qué tallas tenemos disponibles, por decirlo así, en este traje de baño el cliente, perdón, tenemos disponibles solo de talla XXS a M. Aquí también podemos encontrar una categoría, otra categoría, que son lo que es pareos y kimonos, que son salidas de baño. Aquí también especificamos al cliente, el precio y qué tallas tenemos disponibles. Ya el cliente aquí puede añadirlo a la cesta y tenerlo en cuenta para la hora de comprarlo. También tenemos otra categoría que es enterizo. Ahí también el cliente tiene los mismos detalles. Tiene los mismos detalles de los precios y todos los modelos que ofrecemos. En una sección adicional que nos permite el servidor web es esto, agregar imágenes. Aquí hay imágenes que el cliente puede ver. Él dice, yo le puse el nombre New Collection, que es una nueva colección que vamos a traer para que el cliente la vaya observando. A la hora que la pongamos en nuestra tienda, que ya esté disponible, ya el cliente sabe qué va a comprar y qué quiere pedir. Y la cantidad sobre todo. Ya eso sería todo en nuestra página web, profesor. Excelente, Giovanni. Buena la página. Muy descriptiva. Gracias. Diana, por favor me contesta. Dime cuatro elementos que componen su página web. Máginas web. Mínimo cinco. El dominio. Con el banner de bienvenida. Las categorías de los vestidos de baño. No, eso no es parte de los elementos. Eso tiene un nombre. Diferente al nombre que... Dígame. O sea, se refiere, cuando me dice cinco elementos, se refiere a los pasos de la página web. Los elementos que componen su página web. No pasos. Elementos que componen su página web. Estamos, podemos hablar del flash. Ya me habló del dominio. Perfecto. El hosting web. El hosting web. El monitoreo. El monitoreo. Entonces, no puede hablarme también de la plataforma. Me está diciendo lo mismo. Varias veces. Algo muy descriptivo en su página, que no me he mencionado. El nombre de la empresa. No. Algo muy importante en su página. Las imágenes. Las imágenes que ustedes contemplan en su página son las que la van a hacer vender. Ese era el quinto punto. Pero es muy bien, Diana. Gracias. Gracias, compañeros. Profesor. Hoy vamos a hablarles sobre la creación de nuestra web. Nuestra página está conformada por cuatro estudiantes. Mi persona principalmente. Ponilla Luis. Sierra Catherine. Y Corpas Raquel. Nuestra página se llama YouGermans. ¿Quiénes somos? Nos dedicamos a la venta de ropa y accesorios. Siguiendo lo último de la moda a nivel nacional. Internacional. Dándonos a conocer al mundo. Expresando un poco de lo que vayamos a vender en nuestra cuenta. Nuestra página online. Nuestra tienda online. Y pues esperamos que al público sea factible y cómodo lo que vayamos a vender. Y satisfactorio en la hora de su compra. Ese sería el logo de nuestra tienda. La misión sería ofertar prendas de vestir de buena calidad y precio. Para satisfacer las exigencias a todo público. Nuestra competitividad. Está a su servicio a través de medios virtuales y locales comerciales. Ubicados en áreas céntricas y seguras. Para el público. Y para las personas que desean comprar. Que no se les sea un lugar inseguro. Poco confiable. Y brindar un buen servicio a la hora de vender nuestras prendas de ropa. La visión sería ser una empresa comercial de moda y estilo. Para lucir en toda época y lugar accesible a todo público. En precio y exigencia. Utilizamos medios tecnológicos y de actualidad. Para las demandas y entregas de nuestros productos. ¿A quién vendemos? Bueno. Nuestros mercados van dirigidos al siguiente público. Damas, caballeros, niños, infantes. Se pueden encontrar diferentes tipos de categorías de ropa. Ropa interior. Ropa de moda. Poca casual. De invierno. Elegante. Es accesible en diferentes tallas disponibles. Y nos podrían ubicar a través de un correo electrónico. Que sería. Governments20.gmail.com Para cualquier consulta. Y cualquier pedido que se puede. Acceder ahorita mismo al correo. O cualquier duda. O reclamo. Etcétera. ¿Qué vendemos? Nuestro catálogo de moda es muy variado. El cual ofrece los siguientes. Ropa para caballero. Ropa para dama. Ropa para niños. Ropa para bebés. Zapatos. Accesorios. En fin. Muchas cosas que podremos vender. Ahorita mismo en la tienda. Governments. Y los métodos de pago. Serían sencillos. Como Paypal. Pagos bancarios online. Solicitudes de pagos bancarios. De diferentes bancos diferentes. De mundo nacional. Ahorita mismo. El pago presencial. Que sería presentar. La volante. Con la cantidad de dinero. O. Un cheque. Que sería cambiado. Se podría también pagar. Medio de dinero. Al instante. La banca móvil. Que está ahorita mismo. Muy utilizada. La tarjeta de débito. Crédito. Y visa. Que serían los pagos online. Ahorita mismo. Y estos serían. Prácticamente nuestros productos. Que estaríamos vendiendo. Prácticamente nuestros pagos online. Presentaríamos ahorita mismo. Lo que sería la. Página web. Aquí estaría la página web. Como aprecian. La tienda online. De jubbermans. Aquí está todo. El logo. Lo más reciente. La lista de los catálogos. Accesorios. Productos. Ropa. Las ribajas. Dependiendo del porcentaje. Los departamentos. De damas. Caballeros. Accesorios. Bebés. Niños. Y los descuentos. Que se estarían brindando. Jubbermans. Presenta. Una atención al cliente. Política de envío. Política de evolución. La forma de contactarnos. Y saber más a fondo. Sobre nosotros. La visita de nuestras tiendas. Sería. Tala Dorada. Pa. 12. 34. 5. 6. Y se podría mantener. Conectado. Al Instagram. Facebook. Twitter. Etcétera. Muchas otras aplicaciones. Que. Están ahorita mismo. A la vanguardia. De nuestra. Accesibilidad. Para poder. Hacer compras. En tienda. Online. Prácticamente. Esto sería todo. Ok. Le dos es. Catherine. Y tres es. Raquel Corpas. El joven. Raquel. Joven Catherine. Me está escribiendo. Me dice. Que no tiene señal. Bueno. Ella. La primera nota. Que tiene. Durante todo. Todo el mes. Ok. Vamos a darle la pregunta. A la joven. Corpas. Sé que el señor. Batista. Está preparado. Bonilla. Está preparado. Pero vamos a darle la pregunta. A la joven. Raquel. Licenciada Raquel. ¿Cuál es la efectividad en cuanto a competencia? Que su página web. Tiene referente. A las otras páginas. Estamos hablando de metodología. Profe. Esto. Nuestra empresa. Ofrece. Ofrece. Profe. Productos muy buenos. Para todo tipo de clientes. Esa es la ventaja que tenemos que somos desde infantes hasta personas mayores. No solamente tenemos de un solo tipo. Tenemos también para hombres y tenemos para mujeres. Puede ser que la competencia no devuelva la, no haga cambio de mercancía. Puede ser que nosotros sí lo hacemos. Puede ser que la competencia, esto tenga los precios más altos y nosotros lo tenemos un poco más bajo. Yo lo que quería saber era referente a la metodología de la competencia de la página. No en competencia en ventas. Pero, ok, está relevante la información. Se la voy a aceptar. Mi nombre es Idaña Morales y en el día de hoy le voy a presentar la empresa, la página web que yo hice y lo hice sola. Buenos días, profesor y compañero. En el día de hoy le voy a presentar mi negocio, pues la empresa que hice. Y está dedicado a la venta de ropa de damas. El nombre de mi negocio se llama Moda y Estilo. El boutique de moda se encuentra en Santiago de Veragua con piezas únicas para ti. Moda y Estilo es una empresa familiar dedicada al comercio de ropa. De moda para damas, ofreciendo buenas marcas reconocidas en el mundo de la moda. Además, podrás encontrar el estilo que se ha desobrado en diferentes diseños y al mejor precio. La misión de mi negocio. Ofrecer a las damas que gustan el buen vestir, ropa de la más alta calidad y al mejor precio del mercado. Siempre tratando de tener modelaje que sea al corriente con lo último de la moda. Para que así puedas desarrollar sus actividades cotidianas, aluciando su belleza y resaltando su elegancia. La visión. Posicionarnos en el mercado como una empresa exitosa y socialmente responsable. Con gran reconocimiento a nivel nacional. Gracias a nuestros productos, calidad, precios y servicios. Siempre respetando los derechos y el trabajo tanto de nuestros colaboradores como de nuestros clientes. Para así seguir creciendo y poder ofrecer nuestros productos en todo el interior del país. En el negocio ofrecemos vestidos de fiesta. Sea cual sea tu estilo, encuentra todo lo que necesitas para actualizar tu armario de moda y estilo. Y también puede inspirarse a un nuevo estilo atrevido. Anímate a seguir en las últimas tendencias de la moda o sigue un estilo clásico con algunos toques que nunca pasan de moda. También tenemos combinaciones especiales junto con sus accesorios. No importa cuál sea el estilo que busquen, estamos casi seguros de que encontrarás algo moderno y adquirible en combinación y accesorios. Cuando pases por nuestro negocio de moda popular, visitanos y encuentras el estilo perfecto. Ahí tenemos todo lo que son los vestidos. También tenemos estilo personal. En estilo y moda nuestra misión es darle vida a tu visión desde el estilo hasta la elección de tela o vestido. Es por eso que nos complace ofrecer nuestro servicio de estilo personal. También ofrecemos asesoramiento de estilo y moda a las damas. Que moda y estilo se compromete a garantizar que te vayas de nuestro negocio de moda con lo que buscabas. Cuando descubras el servicio de asesoramiento de estilo no querrás comprar en otro lugar, estamos aquí para hacer tu experiencia que sea inolvidable. El horario de apertura es de lunes a viernes de 10 a.m. a 7 p.m. El profesor te lo va a presentar a la página web. Perfecto. Aquí está la página web que hice. Bueno, en el PowerPoint yo solo presenté lo que era lo más básico, pero aquí está lo que hice para la página web. Bueno, aquí está lo de la empresa de moda y estilo. También están las ropas que se ofrecen, la misión y la visión que ya expliqué a qué se dedica. También están los vestidos y el precio también. También tengo las combinaciones especiales entre sus accesorios. También el asesoramiento de estilo, están las ropas, con sus precios, el horario de apertura. También a dónde nos pueden encontrar, que es en la calle central de Santiago de Veragua, frente al parque Santiago, mano izquierda, a 2046 en nuestra tienda. También nos pueden encontrar en nuestra tienda online. El teléfono y también, bueno, estamos proporcionando el teléfono y también el correo, pero no sé, profe, por qué no lo presenta aquí. Ok, perfecto. Y Dania, mencióneme, por favor, a qué audiencia está dirigida su empresa. Bueno, mi empresa está dirigida principalmente a las damas que les gustan vestir hoy en día, pues estar a la moda y vestir los mejores vestidos. Y dependiendo del estilo que les guste. Va dirigido especialmente a las mujeres. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias.